El plan de vacunación masiva en Chile arrancó este miércoles con la vacunación de los mayores de 90 años en los más de 1.400 recintos que se han destinado en todo el país. Esta gesta se va a poder lograr gracias a las casi 4 millones de dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac que arribaron la semana pasada en dos cargamentos respectivamente. Esta semana también se espera vacunar a los trabajadores de la salud y a los funcionarios esenciales en el país. El gobierno chileno ha señalado que esperan vacunar durante el primer trimestre de este año a unas 5 millones de personas para cerrar el primer semestre de este año con 15 millones de personas inoculadas. Todas las personas vacunadas tienen que tener plena conciencia que la vacuna en nuestro país es gratuita y voluntaria. Y además tiene la seguridad, el sello de seguridad respecto a su eficacia y a su seguridad que lo dan organismos sanitarios internacionales y también por supuesto nuestro Instituto de Salud Pública. Todas las personas vacunadas deberán recibir una segunda dosis que en el caso de la vacuna que estamos aplicando hoy día a Sinovac corresponde recibirla 28 días después de la primera dosis. Confío nomás, confío que todo sea para bien.